Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y saliento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, 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 nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica, chica, 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 no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento Si el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Si no hay Nacho Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay Nacho y Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico pero le metemos brutal Monsters Ellis No vaya, no, 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 no para mí Andas en mi cabeza, nena, todas horas Y mi mundo me das vueltas Tú me descontrolas Sin rumbo Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé, el que produce solo Siempre te amé Cuando se mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé, y por siempre te amé Contigo me casé